Pasó el evento de Stink, el evento más importante que tiene IBM para todos sus socios de negocios a nivel mundial. Es impresionante, nosotros estuvimos físicamente en el 2019 cuando fue el último evento presencial y este es el segundo evento que se hace en forma virtual. Y bueno, después de la impresionante y completísima nota que Alejandro Alonso hizo la semana pasada sobre los temas más destacados que tuvieron que ver con este evento, hoy vamos a tener en conversación exclusiva con nosotros a Ana Samper y a Paulo Bataglia, que son las personas que lideran todo el tema del ecosistema, las ventas y el desarrollo de negocios en Latinoamérica y un poco el motivo de este encuentro con ellos. Nos van a ayudar a entender un poco cómo bajar a tierra todo esto que se anunció en Stink, ¿no es cierto? Sí, bien que la nota está súper bien hecha, pero sí, nos resta trabajo acá. Siempre hay que ayudar a los canales a que tomen nota de lo que realmente vale la pena saber. Me gustaría arrancar contigo, Ana. Bueno, se hablaron de las necesidades básicamente de la pospandemia, ¿no? ¿Cuáles son, por decirlo de alguna forma metafórica, hacia dónde deberían dirigir la brújula o el norte de la brújula los canales para ir para adelante, ¿no? Y ahí tenemos tres conceptos que son bien interesantes como el tema de la tecnología, la confianza y el talento. Me gustaría que me comentes un poquito más sobre estas necesidades pospandemia del canal. Esos tres conceptos vienen de un estudio que me hizo a través de su IBM Institute for Business Value. O sea, es una entrevista con 3.000 CEOs en todo el mundo y esos CEOs dijeron que para crecer en el mercado, para crecer en la pandemia, en la transformación digital, o sea, para sobrevivir, que no solo una ventaja competitiva, para de verdad una necesidad, deberían enfocarse en el talento, tecnología y confianza, como bien has dicho tú. Empezando por tecnología. ¿Por qué tecnología? O sea, tecnología tiene sido protagonista en todo, ¿no? O sea, todos acompañamos la jornada de transformación digital, cómo las empresas manejan sus negocios, manejan sus operaciones, la interacción con sus clientes, cómo traen valor, cómo aportan valor. Y hoy, de verdad, o sea, en última instancia, la tecnología ya no se trata de lo que es la tecnología, la cajita cerrada. No se trata más de chips, de cajas, de software básico, pero sí, o sea, se trata de la forma a través de la cual se hacen interacciones, o sea, se mueve la creación de modelos de negocio. Y a medida que la tecnología continúa infiltrándose en nuestras vidas, los expertos siguen debatiendo en sus ramificaciones y las interacciones humanas. O sea, hoy no es solo algo del CIO, pero está entre todos, estamos entre todos nosotros. Entonces, el tema acá es, estamos entrando en una era, y la verdad, ya entramos en esta era, ¿no? En que la computación puede y debe pasar anywhere. Es tecnología anywhere, everywhere, ¿verdad? O sea, desde el data center hasta nube pública, hasta los límites del network. Y eso es, todo este mundo hoy es posibilitado por el tema de nube híbrida y AI, que hablamos mucho también en el Think. El otro tema que hablamos es el tema de talentos. ¿Cómo hemos cambiado un poco esta dinámica, no? Con gente, con expertise. O sea, la explosión de datos y la creciente, el creciente uso de AI, ya venían transformando el mundo de trabajo. Pero antes de la pandemia, ya decía que en cinco años muchas de las profesiones que existían, hace dos, ya no iba más a existir, ya estarían distintas. Y ahora se hace mucho más necesaria el retraining, el nuevo modelo de contratación, la nueva búsqueda de talentos. Entonces, el acceso a la educación continuada, de la democratización de la tecnología, que ya venían como una preocupación, se pone mucho más fuerte. Entonces, hoy el nuevo modelo de aprendizaje es continuo y remoto, aceleró este proceso. El tema es hoy un talento puede ser contratado de cualquier lugar del mundo. Miren nosotros acá, no estamos juntos, pero cada uno en un país, en una ciudad distinta, pero todos juntos. O sea, el talento se disponibiliza, pero también las exigencias son otras, ya que el talento es globalizado y anywhere también. Un otro estudio del IBM Business Value demostró que para muchos CEOs, ¿no? El 62% de ellos hicieron que la primera preocupación es cómo manejar esta fuerza de trabajo en cualquier lugar. O sea, que es algo muy importante. Y también dice que es muy difícil hoy manejar el tema de talent retention y attraction. O sea, ¿qué hace uno para diferenciarse frente al mercado? Y que uno en cada cuatro personas, ahora por la pandemia, piensen cambiar su empresa, su empleador. Y, o sea, IBM viene en un concepto fuerte de inclusión, de democratización, de educación y de la tecnología como aparato de todo eso. Entonces, inclusión, diversidad como parte de su fundación. Son temas muy importantes y son temas claves para la cultura y IBM y nunca fueron tan importantes cuanto ahora, ¿no? Y el último tema es el tema de confianza, el tema de trust. Este, el mundo ahora, post pandemia, este mundo híbrido, hiper digitalizado, ¿no? El tema de data privacy, security, cyber security, el tema de tener una curadoría importante de datos y parcerías de confianza. Es algo clave. O sea, eso es lo que va a dar a las empresas el acceso a contenidos de valor agregado y contenidos mucho más profundos. Los insights generados de acuerdo a sus negocios. Entonces, ocho en cada diez, en la verdad, profesionales de negocios de TI de América Latina creen que pueden confiar en inteligencia artificial y también puede generar este report. Entonces, IBM tiene un compromiso muy fuerte con eso, muy fuerte con el tema de uso ético y responsable de la tecnología, la privacidad de dados. Y más importante, de tener parceros de negocios que aporten valor y reforcen esa red de confianza. Entonces, ahí es algo súper importante. O sea, los parceros de negocio traen no sólo este tema de curadoría, pero acceso a tecnologías, soluciones, a clientes, a expertise, distintos de que se complementan. IBM anunció en enero un nuevo modelo de go to market, donde hoy puede trabajar con parceros de tres diferentes sabores, que son el sell, que es el resell que conocemos, el build and service. Estamos hablando un poco de embeber las soluciones con la tecnología IBM o de hacer un service provider con las soluciones de IBM. Entonces, con eso también, o sea, uno se junta el otro, ¿no? Hoy IBM tiene un modelo mucho más flexible, mucho más amplio, que es una respuesta a los requirements y la necesidad de los BPs. O sea, los BPs hablaban a nosotros que IBM tenía un solo modelo, que era un modelo muy encajotado. Y ahí hablamos, anunciamos algo que tiene más sabores de acuerdo a los que necesitan y usan y ya están en el mercado de esos BPs. Entonces, eso fue algo bien importante. Y, o sea, una inversión enorme en este mundo de canales. También en, o sea, en Think hemos visto el tema de que IBM está haciendo una inversión de $1 billion alrededor del mundo de ecosystem. Y la verdad, eso es cómo a trabajar con los business partners, a generar mucho más negocios, IBM y business partners generando mucho más negocios, ¿no? Y que viene en varias frontes, ¿no? O sea, son tres elementos. Uno es aumentar el technical support. El otro es crecer el tema de competencias de los canales. También un nuevo anuncio en Think, que el programa de competencias de canales ha cambiado. Y el tercero es el tema de incentivos, beneficios y co-marketing. Esos tres resultan en el toolkit que resulta en la inversión de $1 billion hacia el mundo de canales. Bueno, Ana, yo creo que la parte de ecosistema, que es tu métier, tu negocio, nos la has podido desarrollar de forma bastante completa a partir de los anuncios de Think. Y ahora un poco complementando con Paulo, hablando específicamente de ventas y de desarrollo de negocios, que es su tema, ¿no? Y en Latinoamérica. Y a mí, Paulo, me gustaría fortalecer también el mensaje que se dio en Think con respecto a los verticales, ¿no? Como, por ejemplo, Edge, la nube, la robótica, el IoT, 5G, inteligencia artificial, digamos. Como también, digamos, sobre las oportunidades más interesantes para el desarrollo. A mí me gusta usar mucho una analogía que es la siguiente, digamos, ¿no? Que como que uno tiene un río en el medio. Tiene un poco de tierra al lado izquierdo, un poco de tierra al lado derecho, ¿no? Entonces, de un lado uno tiene la tecnología, del otro lado uno tiene el negocio, digamos, que tiene particularidades por cada industria. Entonces, la primera pregunta es, ok, en el pasado alguien del lado negocio consumía tecnología, era específico y todo eso. Hoy lo que se busca es que alguien me traduzca de un lado al otro, que arme un puente entre la tecnología y el negocio. Y yo creo que ahí es donde en estos últimos años, y particularmente los últimos dos, con, por un lado, tecnología que fue evolucionando. Condiciones como la pandemia, que nos forzó a pegar un salto hacia adelante, que por ahí hubiera llevado un poquito más de tiempo, que nos forzó, pone al partner y a sus distribuidores en el centro de la escena como los que traducen tecnología aplicada al negocio. Eso antes, pues si uno mira 10 años atrás, por ahí la mayoría de nuestros partners eran más tecnológicos. Hoy están obligados a manejar esos tres paradigmas que comentaba Ana. La tecnología de un lado, el talento para poder llegar del otro lado, entender la industria sobre la cual van a aplicar y lograr la confianza del lado de la industria para decir, mira, yo a este traductor le voy a crear y me va a ayudar. Entonces ahí viene lo que por ahí en inglés se llaman los business outcomes, que es, ok, a este negocio específico, qué solución le armo independientemente de la tecnología que le resuelva el desafío, digamos. Y yo creo que en este escenario, una de las cosas que se escuchó mucho en Zinc, lo que vos comentabas, el tema de las verticales, obliga a los partners por ahí a especializarse un poco, por ahí no en las tecnologías, sino en qué industrias van a trabajar. Porque la tecnología de pronto puede ser ubicua. Uno habla de inteligencia artificial y hoy la vas a ver en el segmento de salud, en la parte de, digamos, de la industria en general, en la parte de finanzas, en la parte de telecomunicaciones. Lo que cambia por ahí no es la tecnología, sino cómo aplicás la tecnología. Y de vuelta, yo insisto ahí es, es clave el rol del partner ahí, es con quien estamos trabajando mucho. Mucha de esta inversión donde uno dice, mira, voy a poner más arquitectos o más fondos para ayudarte a hacer una implementación concreta, como Cloud Engagement Funds, ¿está bien? Para una necesidad concreta, para ir a la nube en esta industria, el rol del partner en conociendo industrias es clave, digamos. Y creo que eso se conversó bastante. Incluso la semana pasada tuvimos la oportunidad en un panel de conversar y realmente conversamos de cuatro industrias diferentes, industrias financieras. Industria, por ejemplo, de todo lo que es pesca y toda la integración vertical y horizontal atrás de eso. Desafíos, por ejemplo, de cómo aplicar inteligencia artificial en momentos de pandemia, donde se incrementó, digamos, el nivel de morosidad de las empresas motivada por la caída del Producto Bruto Interno, ¿está bien? Y como consecuencia, los individuos particulares y las empresas pequeñas y medianas requieren más crédito a través de tarjetas de crédito y todo se empieza a complicar. Entonces, por otro lado, el cobrador no puede ir a visitarlos. Primero son muchos, está bien, y además estamos probablemente encerrados en nuestras casas, digamos, ¿no? Las empresas y los individuos. Entonces, ¿cómo juega la inteligencia artificial atrás de todo eso? Esos son ejemplos, digamos, por ejemplo, en este ejemplo hay industria financiera o cobranza, digamos, ¿no? Mucho se ha dicho también en lo que es la automatización, todo lo que es automatización de negocios. ¿Para qué? Para liberar las manos de la gente que conoce el negocio dentro de la empresa para poder aplicarlo a tareas de mayor valor agregado. Y ahí nos han compartido ejemplos, por ejemplo, como que algunos partners como que habían incrementado 60, 70% de sus ventas con el mismo equipo en el cliente. Eso significa que su rentabilidad creció aceleradamente y la empresa después decide, ¿esta rentabilidad la quiero usar para tener mejores precios? ¿Para competir mejor en el mercado? ¿Para tener, no sé, más gente que a su vez me permita volver a crecer? ¿Para llegar más rápido? ¿Para invertir? Digamos, y este creo que es, digamos, la espiral de valor o la espiral positiva que se va creando como la tecnología. Ayuda a la empresa en momentos difíciles, como pasó en la pandemia de vuelta, para crear valor y a su vez lo que recauda volver a seguir creando y expandir, digamos, ¿no? Y la otra cosa, Sebastián, que me parece interesante es, en este contexto, lo que uno estaba habituado a ver en el pasado era que las empresas que podían hacer esto eran solamente las grandes empresas, tanto el que adquiría como el que participaba en la creación del juego. Entonces, una empresa grande, como el otro día nos comentaba un ejemplo que era empresas pesqueras, una más grande de América Latina, integrada verticalmente, esa empresa le compraba una muy grande empresa. Hoy en día, para hacer eso, le ha comprado a partners que por ahí son empresas medianas, ¿está bien? En algunos casos tenemos empresas chicas o bastante chicas trabajando en inteligencia artificial y haciendo cosas muy innovadoras. Y esto un poco lo que te traduce es que todas estas tecnologías, además, se han hecho de forma tal que sea más fácil de consumir y que democratiza el acceso a la tecnología por parte incluso de clientes medianos y pequeños, cosas, a soluciones que antes estaban, si querés, limitadas a grandes empresas, grandes industrias en un área específica. Una telco, un gran banco, digamos, una gran, digamos, automotriz a nivel internacional. Y hoy lo puede hacer cualquier empresa. Diría que, por lo menos, es un poquito mi visión general de lo que las industrias, los dos lados del río, quién es el que nos ayuda a cruzar el puente. Y de vuelta, enfatizar que en todo eso, en estos ejemplos, requerís la tecnología, que es con la que construís, requerís la confianza del cliente sobre el partner, IBM y sus distribuidores, y el talento para hacer esa traducción de tecnología aplicada al negocio. Bueno, yo creo que el reseller que participó del Think se llevó la totalidad, digamos, de los mensajes y el que no pudo participar completamente entre la nota de Alejandro Alonso de la semana pasada y la conversación que acabo de tener con Ana y con Paulo, va a poder tomar nota de cuáles son los pasos a seguir y me parece que está súper completísimo todo como para entender el ecosistema de IBM, uno de los grandes líderes de negocio que acompaña canales en la transformación digital. Así que, yo les quiero agradecer mucho a Ana y Paulo por este tiempo con nosotros para ayudarnos a bajar a tierra los conceptos más interesantes que tienen que ver para el desarrollo de negocio de los resellers de un evento tan, tan imponente como el Think. Les agradezco muchísimo toda la explicación que me han dado y que tengan una linda tarde. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, gracias.